La plataforma revuelta de mujeres en la Iglesia se ha concentrado este domingo en Madrid, junto a la Catedral de la Almudena, para pedir una reforma en la Iglesia que ponga fin a la discriminación que sufren las mujeres en ella. Por ser mujeres no se nos puede excluir de los lugares de toma de decisiones. Según Pepa Torres, los detonantes para movilizarse han sido el sínodo de la Amazonía y el informe sobre la violencia y explotación laboral a religiosas. Los movimientos de liberación de las mujeres son un signo de los tiempos y que es necesario incorporar a la teología algunas de estas categorías. Entre sus principales reivindicaciones se encuentra la de exigir que las mujeres tengan voz y voto en las estructuras de decisión de la Iglesia, así como el diaconado y el presbiteriano femenino, y que los textos doctrinales incorporen un lenguaje inclusivo. Creemos profundamente que no se puede llegar a hacer una reforma de la Iglesia verdadera sin las mujeres en el mismo lugar, en igualdad con los varones. Ataviadas con pañoletas moradas, con el lema hasta que la igualdad se haga costumbre, las convocantes han portado carteles con el rostro de mujeres que, según ellas, les han pasado el testigo, como Marguerite Porete, Mary Ward o María Magdalena. Las asistentes esperan que con las elecciones en la Conferencia Episcopal Española, que tendrán lugar la próxima semana, el obispo elegido tenga un talante dialogante y apueste por la causa de las mujeres en la Iglesia.